La noche me confunde Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde haciendo el amor Y por la noche haciendo el amor Hasta en el coche haciendo el amor Haciendo el amor Por arriba, por abajo, delante, detrás Por arriba, por abajo, delante, detrás Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde haciendo el amor Y por la noche haciendo el amor Hasta en el coche haciendo el amor Por arriba, por abajo, delante, detrás Por arriba, por abajo, delante, detrás Haciendo el amor Haciendo el amor Y me confundo Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde haciendo el amor Y por la noche haciendo el amor Hasta en el coche haciendo el amor Hasta en el coche haciendo el amor Y hasta en la pista le hago el amor Y hasta en la pista le hago el amor A la parienta le hago el amor Y hasta a tu abuela le hago el amor La noche me defiende La noche me defiende Ah ¡Gracias!